Y bien, ahora sigamos escuchando esto. Que no sucedieron o que fueron falsos para que yo pueda entender esto que a lo mejor, porque bueno, entiendo que hay muchas páginas de internet, muchos periodistas que lanzan información falsa justamente por tratar de obtener likes y obtener visualizaciones. ¿Hay algo que usted quiera comentarme que efectivamente se haya convertido en un rumor que sea completamente falso y que tengamos que desmentir sí o sí? Bueno, en desmentir, pues hasta ahorita yo estoy esperando hablar con Sarai, hablar con la otra chica, Ivonne, y con el muchacho, el taxista. Y que me pones a pensar en mi cerebrito, chetarlo de los pretendientes. Por supuesto, eso me parecía increíble. Los medios de comunicación en Nuevo León han llevado la comunicación y creo que han llevado bien entonces la información a todas las redes sociales. ¿Se ha enterado de algo que sea mentira, que sea necesario decir? ¿Esto no es verdad? Porque luego, aquí en la Ciudad de México se está escuchando mucho. Se dice que hay una persona detenida. Por ahí vi un canal de YouTube, un canal de Facebook, donde fueron a entrevistar a la pareja de un detenido. Aparentemente es el que está detenido. Y quiero que usted me diga si de verdad existe algo que sea mentira y que ahorita se esté viralizando y que la gente se esté confundiendo con la información. Mira, te digo algo. No he visto mucho las redes sociales por lo mismo, porque me ha abocado más a la búsqueda de mi hija. Y cuando las veo que me mandan spam, me mandan cosas de... La vieron por aquí y la vieron por allá. Entonces nosotros no hemos descartado todas las líneas de investigación. Y yo le dije a la fiscalía, o sea, ¿me ayudes o no me ayudes? Yo me voy a trasladar, porque ahorita hay mucha gente que gracias a Dios nos está ayudando. Que de alguna manera estamos súper agradecidos. Gente que no conocemos, gente que conocemos, exalunos de nosotros, de otras generaciones, compañeros del trabajo, vecinos y familiares. Y, o sea, la verdad, estamos súper agradecidos. Y ellos son los que nos han dado la fuerza para seguir adelante, porque son seis días de búsqueda, son seis días incansables. A veces uno quiere tirar la toalla y de repente se te acerca alguien y te dice, Mario, tranquilo, tranquilo. O sea, mándale vibras buenas, así me explico, o sea, de que ese es el agradecimiento que tengo yo con todas esas gentes de parte mía y de mi esposa. Por supuesto. En estos días, mañana viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ¿se tiene pensado hacer alguna brigada, alguna marcha, alguna brigada de búsqueda? ¿Han organizado algo ustedes como familia que vaya a suceder en estos días? Sí, mañana a las nueve de la mañana, pues, se convoca igual que el día de hoy, que el día de ayer. Ayer fueron como cien gentes, hoy fueron como doscientas, este, y la gente se sigue sumando y decirles a tu... ¿Dónde se están reuniendo? A tu gente. Para que la gente, para que la gente que no sabe dónde se están reuniendo, ¿dónde lo están haciendo a las nueve de la mañana? ¿Dónde lo están haciendo? Se entreporta mucho. No se preocupe, le vuelvo a repetir. Se estamos reuniendo en el motel. Dígame, 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 ¿dónde se están reuniendo? En el motel, este, Castilla, más o menos por donde sucedieron los hechos, creo que es el kilómetro 15.5. Ahorita te mando yo una foto de lo que subieron mis sobrinas, de la imagen, y este, bueno, pues, es el punto de partida para poder, este, nosotros, de ahí partir el día de hoy, atacamos cuatro municipios, pero mañana queremos terminarlo empezado. Pues no se preocupe, señor. Seguro voy a estar ahí en Monterrey. Y de verdad, le prometo que, en lo que yo pueda ayudar, ahí voy a estar para desgastarme junto con ustedes, para que la información salga a flote, y le agradezco mucho, 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 mucho por haberse dado el tiempo de aceptarme la llamada. Le mando un gran abrazo a usted, un gran abrazo a su mujer, de verdad, con mucha fuerza, y le prometo que, ahora que nos veamos allá en Nuevo León, pues, vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible para poderlos ayudar en lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo, y muchas gracias por aceptarme la llamada. Dios te bendiga. No, a usted también, de verdad, mil bendiciones. Y mucha fuerza. Mucha fuerza, que es lo que hace falta. Gracias. Saludos. Hasta luego. Y pues bueno, aquí es donde inicia todo acerca de las bendiciones, tanto de nuestro personaje Don Mario como de parte del Rufián, aunque pues, por una parte ya vimos que, o como se refiere nuestro personaje Don Mario, al dios que ocupa para mandar esas buenas bendiciones, y por otra parte, pues también lo que opina el Rufián acerca de los dioses, ¿verdad? Y mientras tanto, aquí está la información correspondiente a la primera entrevista. Mientras tanto, ya saben, dejen su me gusta para que YouTube me pague mucho dinero. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día. También compartan el video en todas sus redes sociales. Gracias. Gracias.